Televisión en Movimiento Hola, hola. Por fin es viernes. Viernes. Qué gusto que nos estén acompañando en casita, ¿no? Porque hoy nos va a acompañar la maestra Blanca y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son los sueños que normalmente todas las noches por ahí tenemos un sueño raro y no sabemos qué significa, bueno, pues ella nos va a dar como la idea de qué son y todo esto, ¿no? Por supuesto que sí, familia. Quédate con nosotros a lo largo de esta hora porque tenemos buena programación, como siempre queremos que tengas tu alegría por las mañanas, pero pues con nosotros aquí en De Buenas queremos compartir mucho de lo que el día de hoy tendremos en esta programación. Además, recomendarte que te quedes con el canal 071 porque todo el día tiene muy buena programación, además de todo noticias y recomendaciones para todos ustedes que están en casa. Ya están siguiendo nuestras redes sociales. Bienvenidos en viernes, listos para el fin de semana. Desde hoy empezamos a salir o a planear algo, así que los invitamos a que se queden con nosotros porque este programa va a estar muy interesante y sobre todo porque ya escogimos ganadoras de mamás y esperemos que próximamente estén con nosotros aquí en el programa. Sí. Para verlas qué tal quedó ese cambio de look, así que saluditos a las ganadoras y saludos a los que estén cumpliendo años el día de hoy. Los invito a que sigan nuestras redes sociales y si se perdieron algún programa, sigan la plataforma de YouTube porque encuentran a MBM Televisión y a De Buenas también con diferentes reportajes. Así es, hoy tenemos un programa bastante lleno de información y sobre todo también de invitados y es que más adelante nos va a estar acompañando Claudia Ruíños, quien es una diseñadora y nos va a estar mostrando cuál es su trabajo y cuáles son las tendencias que ella maneja, así que si tú quieres saber más de los diseñadores locales, sobre todo para consumir local y empezar a generar pues una economía bastante activa aquí en el estado, pues quédate con nosotros. Y también pues ya dijeron que tenemos a la maestra Blanca, así que manden por ejemplo sus sueños, si ustedes quieren que le preguntemos algo, escríbanos a través de nuestra página de De Buenas MBM en Facebook o también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a mí me encuentran como Aurora Alvarado TV en Facebook, ahí también si quieren que yo le pregunte algo a la maestra Blanca de, oye, es que soñé que se me caían los dientes o es que soñé que, no sé, me encontraba un perro y me mordía, mándenmelo y ahorita le preguntamos ya que esté al aire. Oigan, por cierto que hoy también viene nuestra amiga la psicóloga Aurora Ríos, que justamente viene a hablar sobre el autoestima y el autocuidado emocional en las mujeres o en las mamás de casa, bueno, pues para que ustedes no se muevan de ese lugar porque seguramente hay muchas dudas que debemos resolver y viene la experta para contarnos todo sobre este tema. Y en este mes de mayo seguimos con promociones y consintiendo a la mamá, a la familia, a las bellas mujeres con los accesorios de Maritza Villegas. En mis manos tengo unos que les voy a mostrar, aquí tengo una cajita donde Maritza Villegas da estos hermosos accesorios, miren los aretitos. Esta combinación de dorado que hace Maritza con la piedra y la filigrana, de verdad que es sumamente de admirar el trabajo de los artesanos que hacen pieza por pieza, detalle por detalle. Sí, qué bonito está, mira nada más. Y hay en varios colores, ¿no? Hay en cristal Swarovski, es plata pero es dorada. Son dos aretitos. Ah, ok. Es plata, es dorada, ahorita esa piedra es como cristalina, como beige, pero también manejas colores como rojo, azul. Es que este es cristal Swarovski y ya de ahí lo manejo en varios tonos, de hecho en azul, en rojo es muy complicado encontrar el Swarovski, pero hay en azul, en negro, en tornasol, en cualquier tono. Todos los colores, para grabaciones, para cualquier evento. Y sigues manejando la promoción del mes de mayo, ¿verdad? Si siguen las redes sociales de Maritza Villegas y solicitan por ahí ver alguna joyería, pues esta dinámica o promoción aplica en las redes sociales, así que te invito a que sigas las redes sociales de Maritza Villegas a través de Instagram y Facebook. Ok, pues muchas gracias por este porcentaje de descuento, qué bueno que hay momentos especiales. Hay que consentir, ¿no? A todos los que los venden de buenas. ¿Saben algo? Yo quiero hacerles una recomendación porque justamente en este mes de mayo Globalizadora del Barrio está cumpliendo 12 años de haber llegado a Oaxaca y de estar, bueno, pues ofreciendo esos productos que tú necesitas en casa para la limpieza, para la limpieza de la oficina. Tal vez para un espacio donde tengas más cosas, bueno, pues ellos tienen todas las opciones para ti. Si tú quieres participar en la rifa de una cafetera Hamilton de 60 tazas y un horno en microondas, lo único que tienes que hacer es, bueno, pues comprar 2 mil pesos en efectivo de mercancía y te van a entregar un ticket. Y la rifa se realizará el día 24 de mayo en las instalaciones de Globalizadora. Seguramente las ubicas porque es en la calle de Rayón, 1010, en el centro, muy cerquita. Muy cerca. No se pierde para que ustedes puedan aprovechar esta promoción y participen en la rifa. Tú ya fuiste a comprar, ¿verdad? Sí, la verdad es que la dinámica que están manejando está súper bien, pero todos los productos te van a servir para tu casa, para tu negocio. Así que los utilizas, imagínate, y puedes ganarte estos premios de la rifa que solo aplica por su aniversario, así que hay que aprovechar a comprar productos. Y hay que aprovechar también para comprar desde ahorita los boletos del concierto que se viene para el mes de junio. El viernes 16 de junio va a venir Rayc a la ciudad de Oaxaca dentro de su gira Desamor. Ahí los van a poder ver y cantar los éxitos, pero es momento de que ustedes vayan a comprar sus boletos a través de Superboletos.com. Esta es una producción que hace D&Aim Production, así que si ustedes quieren estar en contacto con ellos, pues apúrense para comprar sus boletos, porque normalmente cuando se acerca la fecha, pues estos se vuelan y entonces se van a quedar sin disfrutar ese gran concierto que está preparado Rayc en su gira Desamor. Oigan, por cierto que ya ampliaron los puntos de venta, me parece, para que ustedes estén muy pendientes de dónde son los nuevos lugares donde pueden comprar los boletos. Ok, en redes sociales es donde lo pueden checar entonces. Sí, bueno, pues para que ustedes estén pendientes de dónde se pueden comprar además de Superboletos.com, bueno, los boletos para que puedan asistir al concierto. Así es, y yo les tengo un súper tip, porque ahora todo mundo vivimos en el estrés, ¿no? Y yo creo que algo que es súper importante para estar libre de estrés es organizar nuestros horarios y sobre todo ser puntuales. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver este Hogar Tip? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, que así es, desafortunadamente, todo mundo, sí, Jesús es el de la computadora, todo mundo estamos en estrés, ¿no? Y a veces no sabemos cómo manejarlo y cómo tener una mejor solución para todo esto. Oigan, es que es justamente esta parte donde de pronto llegas a la casa y tienes el pendiente, pero cuando ya estás en tu casa ya tienes que seguir trabajando. Por aquí hay un ingeniero que trabaja aquí en el canal, justamente cuando se va a su casa, él ya no contesta en el teléfono y si contesta dice, ya no estoy trabajando. Eso está bien, creo que también hay que tener horarios en el trabajo y no llevarte el trabajo a tu casa, porque normalmente luego uno está en el teléfono o si uno maneja redes sociales, como es mi caso, o sea, no, pausa y disfruta, convive con tu familia, con tu novio, con tu pareja, entonces sí es bueno tomar su tiempo. Oye, y además de todo, ¿sabes que estos trabajos modernos que realmente te llevas el trabajo en la casa? Tú no me vas a dejar mentir, o sea, trabajar desde tu casa, si te están pidiendo algo a las 8 de la noche, yo sé que no son horas, pero si tú no contestas, puede ser que, o sea, que ya en esa venta o ese momento ya no lo puedes. Así es, hoy eran las 6 y media de la mañana, yo tenía un mensaje a las 6 de la mañana para que me mandara un stock de una joyería. O sea, es que en este trabajo moderno. Todo el tiempo estamos estresados y sí tenemos ganas de destruir una que otra cosita, pero tranquilidad ante todo, porque luego las actividades que hacemos de trabajo, más las actividades de casa que hay que llegar a limpiar y a recoger, nos saturamos de información, así que eso que comenta Jesús, súper buena opción porque de repente estar pegado al teléfono, pues nos quita mucho tiempo y causa estrés. Y hay que relajarnos, ¿no? Si quieren golpear algo, golpeen su almohada. Bueno, eso debe ser una... Vayan al cerro y griten, aquí están dos que hay. Una buena terapia. Pero yo quiero hacerles una recomendación, justamente ustedes pueden encontrar este look o cualquiera de los que estuve usando esta semana en Morado, en Alcalá 100, justamente es una de las tiendas que más ropa distribuyen aquí en Oaxaca, así que no puedes perder detalle de las nuevas tendencias que están trayendo a Oaxaca. Además, no solamente tienen esa sucursal, si los buscas en redes sociales, morado.mx, vas a poder encontrar más productos y las direcciones de las otras tiendas. Para que no pierdas detalle, vean esa camisa. Hoy te ves súper de viejo. Súper combinadito, ¿no? Súper combinadito. A mí me encantó, te ves como muy de viernes, muy entrero, ¿no? Bueno, pues yo no creo que de aquí me voy a alguna comida. Así es, tanto no creo a mí. Invítenlo, invítenlo a comer. Sí, ya. Después decíamos a la pausa, pero tenemos más a vernos. Sí, al regresar estará con nosotros la maestra Blanca con un tema muy interesante. Si quieren saber de sus sueños, quédense, porque hoy veremos el significado de los sueños. Esta vez de buenas. Regresamos. Con toda la actitud. Viernes. Regresamos. Sí, ya. He fools around. We're breaking up. And I feel good, but still, I could. ¡Gracias!